hola chicos en esta oportunidad vamos a transformar esta palabra en un dibujo bueno chicos ya estamos aquí acuérdense siempre de suscribirse y activar la campanita para que le lleguen todos todos estos tutoriales y acuérdense que tenemos que llegar a la meta de 85 si 85 like para seguir con esta serie ok en la letra a fue muy fácil pero la letra m se me complicó un poquito porque tenía que juntar a estos dos personajes en un espacio muy pequeñito con la letra o si fue muy muy fácil porque lo que hicimos fue el cadáver que queda después que el impostor no lo mata y luego con la letra m la letra m lo utilizamos como base para hacer el impostor este que es así como un extraterrestre que tiene una una arma secreta dentro de su boca y este fue el diseño que más me gustó de todo el dibujo en la letra g lo que hicimos fue apoyarnos de la última la última línea de la letra n y de ahí sacamos un traje de astronauta de este juego le hicimos los detalles al impostor y por último lo que hicimos fue colocarle sus dientes luego en la letra u y en la letra s también colocamos dos astronautas uno de de espaldas y otro de frente como si estuviera sentado en sobre la nada como si estuviera sentado en el espacio y por último para terminar con el boceto lo que hicimos fue el cadáver que tiene guindando el astronauta en la punta de el arma que tiene ahí en su boca yo no sé qué es si tú lo sabes házmelo saber en la caja de comentarios para que lo sepa acuérdate también de suscribirte y activar la campañita para que te lleguen todos estos tutoriales de among god y ahora lo siguiente es el remarcado en el remarcado lo que hicimos fue pasar el marcador de una a dos veces pero sin complicarnos mucho porque a la hora de colorear lo vamos a volver a marcar luego que hayamos coloreado todo 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 nuestro diseño nuestro boceto ok no 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 y bueno ya para el último paso lo que vendríamos a hacer será el coloreado siempre les digo que los materiales que utilizamos son los prisma color escolares y los favercaster escolares siempre teniendo en cuenta que el diseño de estos astronautas siempre 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 tienen la sombra por debajo y la parte más iluminada por arriba o sea el color más oscuro lo tienen abajo y el color más claro lo tienen arriba y mis tres colores favoritos de astronauta es el color rojo el color amarillo y el color verde dime tú en los comentarios cuál es tu color favorito para saberlo y 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 bueno chicos aquí tienen el resultado lo último que hicimos fue remarcar pasar el marcador por todas las líneas para que queden esas líneas muy 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 negritas y aquí tienen el resultado espero te haya gustado espero te haya servido y has aprendido un poquitico si aprendiste o te sirvió un poquito hazmelo saber en la caja de comentarios por la parte superior de las pantallas estarán saliendo unos videos recomendados que es la lista de reproducción de esta maravillosa serie y bueno chicos sin más nada que decirles espero hayas aprendido espero te haya gustado muchísimas gracias a las personas que han participado a las que le han dado me gusta a todo y sin más nada que decir nos vemos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.